¡Qué no va a pasar, qué no va a pasar, qué no va hasta aquí! ¡Evidento de una canta, una historia y muchas ganas de poder vivir! ¡Aquí las salas para el que han pasado en fin! ¡Para qué! ¡En los años de la vida! ¡Lejos de aquí, lejos de aquí, un año que nos pere! Una guitarra que grita su espalda en mi primera vez, amigos que me marcamos Ha pasado el tiempo, pero yo te quiero igual El amor que despierto va respiando y nos deva Aunque estemos lejos y te sientas triste Sabes siempre voy a estar cerca de ti Aunque estemos lejos y te sientas triste Sabes siempre voy a estar cerca de ti Cerquita de ti Cerquita de ti Quiero estar mi cerquita Cerquita de ti Quiero estar mi cerquita Cerquita de ti Quiero estar mi cerquita Que bonito que nos encontramos Que bonito si nos va a vivir Si hay alguna vez que nos reuní Quizás tarde es cuando mereces un feliz Quizás mejor Aún hay algo de amor Si me pido Hay viejos sentimientos Sé que no Por perder y al jamás Sé que tú y yo Tenemos una historia Que nos dejó Y en medio de la soledad Que te refiere la ilusión y sí, sí, yo, ni nada Pero comienzo en un amor que crea en el lado Si hay alguna vez que nos reuní Quizás en mí Tal vez o no me mereces un feliz Quizás en los dos Aún hay algo de amor Si hay alguna vez que nos reuní Quizás en mí Quizás en tres O no me mereces un feliz Quizás en los dos Aún hay algo de amor Aún hay algo de amor Que me ha borrado todo en mi corazón Cada recuerdo que devuelves amor Me crecen las alas y es de la raíz ¿Por qué crees llenamente en mí? No hay nada que me pueda vencer Si te tengo de cárcel a ver Me vas llenando de luz ¿Qué tal cuestión es eso? Si te tengo de cárcel a ver Si te tengo de cárcel a ver Si te tengo de cárcel a ver No hay nada que me pueda descubrir mi mente Me vas a mirar y para enamorarme otra vez Otro día que va Para recorzar Al amado con la vez más Se va Para soñar Que el cuerpo de mi pasado nunca más se ha volvido Al amado con la vez más Para amar una Al amado con la vez más Al amado con la vez más ¿Qué tal cosa? Asesorio, asesorio, a la forma que te ha ido de todo el día Asesorio, asesorio, no me acabo de tener que ir a mi otra vez Asesorio, asesorio, no digo frutas de hermanos y me voy ni dejo el lado Asesorio, asesorio, no te quedo, te voy a tener que ser asesorio Qué difícil decir yo ¿Se la saben? ¡Ven a ver, ven 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 a ver Y soy una chica enamorada de tu escarización ¡Ven a ver, ven a ver, ven a ver, ven a ver, ven a ver! ¿La razón es la situación? A tu palo seguir Tendiendo de tu calor En la bocha en la boca La pasión terminó Tu recuerdo lo siento bien Pero en día de hoy La tu voz me desvaneció Y no puedes venir a ti Inalcanzable, tan estrella, tan distante Un amor casi imposible, invisible como el aire Y eres tan inalcanzable, tan sublime como una Un amor casi imposible, como fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable Inalcanzable Te vivo en la vereda de tu soledad Cuando alguien te lastima Te quedas de decirte que no hay nada más Que te ame En la vereda de tu soledad Basta con mis manos y tu miras en mi corazón Cuando te sano Mis dudas de amor que nada en el interior Me tiene que estendear el vuelo De tu corazón no tengo miedo De tu corazón no tengo miedo De tu corazón no tengo miedo Y cada vez que me encuentre volverás a ser como el deseo Y cada vez que me encuentre volverás a ser como el deseo Como fuego que no arde Como fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable 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 Que ganas de decirte que no hay nada más Que te amé No quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como quererte Amarte en la nunca más Y me detené No quiero vivir sin tu amor jamás ¡Vamos! No quiero vivir sin tu amor jamás ¿Quién te quiero ver? ¿Quién te quiero vivir? ¿Quién te queremos estar? ¿Quién te quiero estar? ¿Quién te quiero, con ti? ¡Río! Te digo que yo, tengo toda mi fuerza, mi ilusión Cuando me venga sola confusión, mi pena de desilusión En cuanto a orejera, enséñame a quererte un poco más Voy a vivir contigo, no aguanto la ansiedad Voy a saber que mi ojero, ¿de dónde vas? Lejos de pensar que me estoy haciendo mal Tengo que reconocer que todo esto me ha salido mal Por eso voy a aprender, voy a vivir, voy a besarme más y más Solo querido, no puedo y no debo detalle de este Porque vives de mi, busco a mi, en mi interior, en este corazón contigo Por eso te grito, por favor Enséñame a quererte un poco más y seguir contigo El amor que tú me das, desvanece el mío Quiero verte ya Enséñame a quererte un poco más Voy a vivir contigo, no aguanto la ansiedad Y saber de mi ojero, ¿de dónde vas? Ven aquí, el reflejo de mi depresión Puedo ver, ven en el perfil Me pasas a la calle, te veo Y me ha dejado fumar, y no puedo dormir En el medio de la soledad, sigo pensando en ti No me debo a comenzar por olvidar Que hay que vivir, lo que me gusta necesitar Que habrá detrás de ti ¿Qué hay detrás de una lágrima? ¿Qué hay detrás de la tranquilidad? ¿Qué hay detrás del último año? ¿Qué hay detrás de la tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la tranquilidad? Si algún día me descaer Nunca pienses que estoy a tus querés Si algún día me deslora Cuando sigues, te voy a llorar Aunque tenemos motivos Te voy a curar de tu amistad Aunque ya no estés conmigo Te vas a extrañar Si te dicen que sigo mal Que lo juro se me va a pasar Tú piensas que no estoy feliz Tenemos las cosas que vivir Aunque ya no estés conmigo Aunque ya no estés conmigo Aunque ya no estés conmigo Cuando 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 ya no estés conmigo El segundo año Aunque ya no estés conmigo Que lo juro se me va a pasar Aunque ya no estés conmigo El segundo año Cuando ya no estés conmigo Es que te imaginas, no me puedo ser la dueña de tu vida Si no me miras, baby Tiempo de inventar, por reinar la voz Por respetar, por vivir en el marrío Dejar al mío, baby Y creer que tal vez este día Nunca me sucederá Pero que mis sueños surren a festar Como una luz que me ilumina y al despertar Quiero volverlo a intentar No sé de corazón, la de más fuerte más Es que un dolor, ya que no sabes nada de mí Nunca te hambre de alcanza Amor Cuando lo logré, me senté a ti Nada puede detenerte Si tú quieres ver No te crees Con tu nombre escrito en la pared En la pared Si censura tus ideas, creas de un valor No te rindas nunca, siempre está la voz 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 Como poder de mi serán tu amor Como salta la miseria de mi corazón Mi mundo todo mira por ti Como salta la miseria de mi corazón Como poder de mi serán tu respiración Estoy tan penetrada aquí Las de mis sueños te veo Sin vida me muero Y este corazón que te robaste Cuando te marchaste Te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón está latiendo Cada vez más dentro Estoy sintiendo en mis adentros Como el fuego no se apagó Y este corazón está latiendo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!